Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como tener dos cuentas de Facebook Messenger abiertas en el mismo celular Android, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si usas tu dispositivo móvil de manera habitual para utilizar redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o más, seguramente te será muy útil saber que puedes tener dos cuentas de Messenger abiertas en un mismo celular, lo cual te puede resultar de mucha ayuda, ya que de ese modo podrás ver los chats de ambas cuentas de forma rápida y sencilla. Si quieres tener dos de ellas abiertas en tu dispositivo móvil Android, solo deberás realizar unos pasos de manera correcta. Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es entrar a la Google Play Store. Cuando estés dentro de la tienda, escribe Messenger en el buscador superior y realiza la búsqueda. Entre los resultados que te aparecerán, pulsa sobre la app principal de Messenger y debes instalar. Ya cuando termine de descargarse, regresa a la Play Store y en la búsqueda de Messenger, debes presionar sobre Messenger Live y presiona también en instalar. Ahora, una vez se hayan instalado ambas aplicaciones, ve al menú principal de tu celular Android y abre la app principal de Messenger. Espera a que se configure el idioma y posteriormente pulsa en Ahora no. Si tienes iniciado una cuenta en la app de Facebook en tu celular, te aparecerá una opción en Messenger que te permite iniciar sesión con ella de una vez. Si quieres utilizarla, pulsa en Continuar como. Luego, toca nuevamente en Ahora no y en Aceptar. Pues bien, una vez hayas realizado los pasos iniciales de la aplicación, ya tendrás la primera cuenta abierta en tu teléfono. Ahora, para que puedas abrir la segunda, ve de nuevo al cajón de aplicaciones y accede a Messenger Live. En este caso, también te dará la posibilidad de iniciar sesión con la cuenta que tienes iniciada en la app de Facebook, pero como quieres utilizar otra, pulsa en No soy yo. En ese apartado, ingresa el correo electrónico y la contraseña de la cuenta. Seguidamente, toca en Iniciar sesión y a continuación presionas en Ahora no. De ese modo, habrás iniciado la sesión y tendrás ambas cuentas abiertas en tu celular. Solo necesitas salir de una aplicación a otra para acceder a tus conversaciones de distintas cuentas. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like. Continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.